Luego de anunciar que se ha aceptado la renuncia de Yoloxochitl Bustamante como directora del Instituto Politécnico Nacional por parte del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación garantizó a toda la comunidad politécnica que se abrogarán los planes de estudio para tecnificar las ingenierías y licenciaturas de la institución. El encargado de la política interior del país indicó que no habrá represión contra ningún estudiante, profesor o académico y que se incrementarán los recursos a las instituciones públicas de educación superior en México. Asimismo, enfatizó el titular de Gobernación que eso suspenderán las pensiones vitalicias a ex directores de esta institución del Politécnico y que se buscará aumentar la calidad educativa del IPN. Mantendremos juntos el orden de la vida institucional de este gran instituto, ratificó Osorio Chong en medio de una pertinaz llovizna, sudoroso y en mangas de camisa, acompañado del subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda. Osorio Chong detalló además que firmaba todas y cada una de las respuestas que el gobierno federal daba a la comunidad politécnica. Osorio Chong dijo a los miles de estudiantes del Politécnico que esta respuesta oficial no había sido consultada con ninguna otra instancia del exterior al gobierno de la República. El titular de Gobernación además puntualizó no debe ni puede tecnificarse la educación superior y dijo que el gobierno reafirma su compromiso de apuntalar estas instituciones, la del Politécnico Nacional en particular. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.